Muy buenas a todos, bisbichitos y bichitas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un canal de event 3, la amenaza de logro Y ya nos toca enfrentarnos en este episodio, sí o sí, contra Knights of Queen, Inglaterra Sí señor, sí señor, hemos subido un nivel y estamos casi al 37, podría decir Hemos subido bastante bien, la verdad He aprovechado para jugar un partido que otro por la cadena El señor Firewheel Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da Señoras y señores, bienvenidos a este partido inaugural de la primera edición del FC International Este choque abre el primer grupo, el grupo A Hoy en Knights of Queen se verá las caras con el Inazuma Japón Les va a comentar el encuentro un servidor, Master Lund Y a la cabina me acompaña Levin Mardok, antiguo superestrella de la Liga Europea Es un placer tenerte con nosotros Levin El placer es mío, Master Bueno, los comentaristas Bien Levin, ¿quién crees que tiene más posibilidades en el partido de hoy? Bueno, el Knights of Queen es uno de los mejores equipos de Europa Tiene una larga trayectoria y una gran reputación Vamos a ver, equipo no, selección no, digo yo Y no olvidemos que su delantero Edgar Partinus es una máquina goleadora Es tan bueno que parece de otro mundo Bueno, tampoco exageremos tanto, pero bueno, es bueno, pero tampoco... En el otro lado del campo tienes el equipo japonés, que se ha hecho notar en las eliminatorias asiáticas Aunque no sé si eso sea suficiente para traspasar la sólida defensa del formidable equipo inglés Seguro que ganamos, venga, eh ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! ¡Adelante Knights! ¡Adelante! ¡A la carga! Me temo que en este encuentro nadie da un duro por nosotros Vea, y eso que importa Imagina que nos están animando a nosotros y ya está ¡Venga chicos! Este es nuestro primer paso para convertirnos en los campeones del mundo ¡Vamos a por todas! Lol, campeones del mundo, no te hagas ilusiones ¿Sabéis lo que implica ser los mejores del mundo? ¿Qué quieres decir? Habláis de este campeonato como si fuera una especie de victoria personal Algo que solo os afecta a vosotros Pero olvidáis que toda una nación ha depositado en vosotros sus esperanzas y sueños Olvidar esa responsabilidad Significa faltar a vuestro deber como representantes de vuestro país Los miembros del Knights of Queen luchamos ¡Henchidos! ¿Qué es hinchidos? Bueno, llenos, ¿no? Llenos de orgullo Por haber sido elegidos Y sabiendo todo lo que con ello conlleva Vosotros no comprendéis el auténtico significado del reto al que os enfrentáis Y por eso nunca podréis vencernos Pero... Preparaos para el combate, caballeros Por la gloria de nuestra madre patria ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! Jugamos por Japón Las esperanzas y los sueños de nuestra nación dependen de nosotros La verdad es que nunca había visto el mundial desde esa perspectiva ¡Hurra, Japón! ¡Vamos, Inazuma, Japón! Estamos con vosotros hasta el final ¡Viva! ¡Adelante! ¿Lol? ¿Los oís? ¿Os están vitoreando? Sí, entrenador Entonces, no los defraudéis Ganad este partido Es una orden ¡Sí, entrenador! Bueno, vamos a poner ya la... Vamos allá, vamos allá, chicos Tenemos que ganar a Inglaterra Nos viene... Encima que nos viene... Eh... Que ni pintado para ganar... O sea, para subir experiencia, perdón ¡Vamos! Hay que ganar, chicos Hay que ganar Hay que ponerle un par de pelotas ¡Uf! ¡Madre de Dios! Vamos allá, eh Vamos ¡Oh! Esta es la... Ah, o sea que este ya ha hecho... ¡Madre mía! Tranquilo, no te quitaré el ojo de encima No te estaba hablando contigo, Cotilla No te estaba hablando contigo, o sea... Bien ruga, o sea... Vale, el círculo de espadas Es lo que yo me imaginaba Vamos a inmortalizar este momento, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Juntaros para la foto! Otra vez la foto Ahí está ¡Vamos! A por todas y no fumo en Japón ¡Vamos! Con dos huevos Con dos... Con un par Bien De aquí podremos ver el partido sin problemas Sí, maestro Oiga, no creo que cierta persona se enfadará Si descubre que se ha comido todos esos dulces Vamos, no seas aguafiestas Solo son un par de cosillas que sobraron de la ceremonia de apertura ¿Qué me estás contando? Madre mía ¿Qué glotón es este David Evans? Forza, Capitán Evans Demuéstranos de qué pasta estás hecho ¿De qué pasta? Pasta italiana Tiene... Es que... Es que... ¿Qué par de comentarios, tío? ¿De qué pasta? Es que tiene cojones Tiene cojones Bueno, chicos Partido... Importantísimo Primer partido de grupo Estadio Hydra Knights of Queen Vale Knights of Queen Caballeros de la Reina Puede ser O sea, es que Knights Creo que son caballeros Caballeros de la Reina Puede ser No sé Vale Estamos al nivel 35-36 Vale Axel 68 de tiro Nivel 41 Este nivel 37 con 48 de tiro Tengo evolucionado la tormenta del tigre nivel 2 Y el remate del tigre del nivel 2 Axel tiene pues a top el torbellino Y la tormenta de fuego a grado 2 Y tiene tiro plus que me lo encontré y se lo he puesto Y ya está Bueno, este... 54 de tiro Cañón de mentirito es nivel 2 Bueno, no han mejorado mucho Pero... Es lo que hay, ¿no? Ultratecnica tiene tor Ahora que me he fijado Joder Bueno, Jude es el que en veros ha evolucionado realmente Pero bueno, está ahí Si hace falta Caleb Supongo que sí Pues lo pondremos Y punto Jack Presa Regate de topo Y el muro Golpe de vacío Coz Este tampoco ha evolucionado mucho Este tampoco Harley El nivel 2 El remate de tsunami La verdad es que no hemos evolucionado Gran cosa Pero bueno El puño de furia Sí que está en nivel 2 Que es importante Y esto es casi nada Pingüino emperador Número 2 Este sí que está en nivel 2 Y el nivel 2 El remate... Bueno No hemos evolucionado casi Pero algunos sí que lo han hecho Las técnicas Bueno Inglaterra tiene a Partinus Y a Arwen en la delantera Cole Main Porplet Y Appleton En el centro del campo Y defensa Es el que parece un zombie Geyser Bucking Que parece este un soldado Estos de... De... Donde está el... De lo de la reina de Inglaterra Pues el mismo Ralton Y Reaper Portería McQueen Rayo McQueen Morella de escudos Y espada y finsora Una de 156-59 Ojo Este también es peligroso Ultralunar Bueno Vamos a empezar Y ya está Vamos a ver Tenemos que jugar como sepamos Caballeros Preparaos para la carga Sí señor Caballeros perfectos Madre de Dios Una super táctica Mirad Han cambiado la formación Y han conseguido hacerse con el balón Joder El enemigo no debe conservar la posesión Ha de ser hostigado hasta que desista Este es el poder que les confiere la más grandiosa de las tácticas Caballeros perfectos Cuidado va a chutar Hostia de lejos A que va a marcar el primero Excalibur Boom Lo peor es que está en plus eh Pullo de furia Nivel 2 No se yo La ha parado tío Pensaba que iba a entrar eh Uff por poco Así que vais a poner resistencia Esto me Me complace Y no hace más Japón Ni si Ni siquiera hemos empezado Adelante Cuidado eh En serio Cuidadísimo Con estos pavos Que para algo He leveleado antes De nada Dime que puede entrar Es que este es de fuego Círculo de espadas Igual Por favor dime que entra Círculo de espadas Es que he agotado hasta Todos mis pts Ahí así que Austin por favore Espada defensora plus Este fuego Debería Oh Ala que dices Que burrada no Que burrada La ha parado ahí Como si nada Bueno pues nada Que le vamos a hacer No se si tengo Si tengo un chocolate Así que Austin Recupera todos sus pts Cobo si nada No ha pasado aquí Nada A la próxima Marcaré No pasa nada A la próxima Cuidado con este Buah Jaula de piedra Cuidado con estos pavos En serio eh No es broma Vale Ahí está Super pisotón De sumo Nivel 3 No me pites falta En serio por favore Por favore Encima que tiene Ultra técnicas Que no gasta nada eh Ah tío Que asco Bien por lo menos Oh Que buen pase No No tío Que asco Era una muy buena oportunidad En fin No importa Vamos a ver Vamos a ver como hacemos Para marcar un gol Tío Vamos a ver Thor Vamos a ver Thor eh La La bestia del trono Vamos a probar con esta técnica Por favor es que luego vendrán Nos marcarán Y es un peligro En serio Vamos con la bestia del trueno No sé si marcará Pero bueno Muralla de escudos Bien Bien Thor Bien Thor Bien Thor Bien Grande 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 El primero Minuto 17 Y van a cambiar Oh El guardameter suplente Ah pues genial Sabes Tampoco espero golear este partido Pero por lo menos ganar A ver Tengo una barrita Debería Es que Thor Es que Thor es clave Tío Uh Bueno ya veremos Yo creo que Thor Sin técnica Uff Vamos a ver si se la puedo quitar Que creo que no Scanner Ataque Y ya está Cuidado eh Cuidado Bajemos Bajemos Yud Por favore Ultralunar Van a Van a abusar de esta técnica Es que lo veo Van a abusar de esta técnica Pero vamos a full Cuidado No Uff Uff Este pavo es muy peligroso En serio Bien ese bloqueo Ese bloqueo ballena Excelente Tiene que subir esta técnica Os lo digo yo eh Necesito también que suba esta técnica Todos al loro Menos mal que he subido el nivel eh Se nota Se nota Madre de dios Vale Vamos a intentar meter ya el segundo Tormenta Es que hostia Hostias Joder Que hago Una tormenta de fuego O un torbellino Me la juego con tormenta Me la juego con la tormenta Que está a grado 2 Tiene tiro plus eh Quiero subir la tormenta también Así que vamos a intentar Por favor No me falles tormenta de fuego No me falles tormenta de fuego Espada defensora Bien No es técnica de montaña Bien Entra Bien Bien Dos a cero Bien Vamos Porque luego igual Va a chutar este pavo Y no me gusta Y no me gusta nada Que buena Oh Me ha roto el cabrón Me ha roto Ultralunar Lo que yo digo Van a Ahí a tope Vamos a ver si Bueno Me lo voy a ahorrar Esta La técnica Para la segunda Meta Por si acaso Y bueno Todos a cero Que no está nada mal No está nada mal Mar Ay Madre mía Bueno Antes de nada Antes de seguir Quiero comentaros Que la nueva serie Va a ser un hack Que ya sabéis cual es Es un hack de Pokémon No va a ser Rutile Ruby De momento Ni Star Saffaya Sino Delta Emerald Ya Bueno A ver Delta Esmeralda Ya hablaremos un poco De esto Luego O por Twitter Creo que ya lo sabéis Por Twitter Como funcionan estas cosas Cuando termine Wonderlock O sea Lo vamos a probar No está terminado Faltan unos detalles Que son menores Sin importancia Pero bueno Yo quiero mostrarlo La verdad Yo quiero jugarlo Así que lo traemos Cuando Lo traeré Cuando termine El Wonderlock A ver Que pasa aquí No me hagas caso Es que estaba pensando En voz alta Eso lo que Da igual lo potente Que sea un tiro Si no va dirigido A la portería Muy bien La segunda mitad Está a punto de empezar Vayamos a por todas Aquí es cuando sale Ya la técnica Esta Sharp Stonewall Lo os he dicho Que estéis al mando Os quiero a los dos En el terreno del juego Ahora Vale Stonewall Stonewall Fuera Thor Bien hecho O sea Sanford tiene que mejorar También Darren Este No está nada mal El equipo titular Pero necesitamos mejorar La verdad Aún tenemos Incluso Mark Debería mejorar También La segunda mitad Va a entrar Otro inglés Por lo que veo La táctica Caballeros perfectos No es la única Que debe inspiraros Temor Contamos con Infinidad de recursos Estratégicos Seguro que conocéis El dicho La mejor defensa Es un buen ataque Pues esa es la máxima Que nos guía Lanza invencible Joder Nos han roto Han vuelto a cambiar La formación Se parece un poco A la lanza De un caballero En efecto Bella dama Esta es la táctica ofensiva Que hemos bautizado Como lanza invencible Ahora que estoy aquí Permitidme que os presente El inimitable Ataque de paladín Pues menos mal Que he marcado Dos goles antes Ataque de paladín Y plus También El cabrón Ataque de paladín Madre mía Pero ¿Cuántas técnicas Conoce este chico? Si que guarda ases En la manga Estás condenado Al fracaso Evans Nadie es capaz De detener Mi disparo Arrodíllate Y asume la derrota Si no logro pararlo Todo habrá terminado Solo recuerda una cosa Si un tiro Es demasiado potente Lo mejor Es no intentar pararlo No hace falta Que lo pare Si no va a puerta Un momento ¿Podría ser? Si por supuesto No tengo que pararlo Solo debo desviar Su trayectoria Ahora es cuando sale ¡Mano! Ultradimensional Vamos Con un puto amo Se me ha ido O más bien Ha hecho que se vaya fuera Intrigante Cáspita Esa maniobra Supone un giro De 180 grados En la manera de entender La defensa de la portería Hemos entrado En una nueva era La era de la mano Ultradimensional Lolazo Pues mira Perfecto ¿Sabes? Lo has logrado Marc Ahora tendré que subir Esta algo también Pero no os emocionéis No parece el tipo de técnica Que se pueda repetir Una y otra vez A alguien se le ocurre Como podemos evitar Que ese idiota Vuelva a chutar Si Entonces ¿A qué esperas? Más te vale Que salga bien Bueno es Está el perro De mi tía Ahí ¡Oh! Tifones que veloz El perro De mi tía Ladrando y tocando Los cojones Ya están los dos Por ahí Joder Suele pasar ¿Eh? A ver Así que vamos Que el antifones A su alrededor Para impedir Que el rival Vea hacia donde Se dirige Supongo que entonces Habrá que llevarlo Tifones gemelos ¿No? Solo el esfuerzo conjunto De dos grandes estrategas Como Jude y Caleb ¿Podría dar lugar A una táctica así? Muy bien Dejemos a esos ingleses Con la boca abierta Parece que os habíamos Subestimado Y no hace un majapón Pero no perderemos Ganaremos el campeonato Por Inglaterra Y por los sueños Y esperanzas De nuestra gente Jude No No llega No llega Tío Ya me lo han quitado ¡Qué asco! ¡Qué asco me da en serio! ¡Ultra lunar! Pero no importa Volveré a recuperar la pelota Tarde o temprano Pero más pronto Que tarde A ver Un segundo ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Encima se me había ido La capturadora Tío Cago en la hostia ¿Lo habéis notado o no? Bueno No pasa nada Igual es que había algo Bueno No pasa nada No pasa nada Ha sido un momentito Y ya está Espero que no lo vuelva a hacer Joder Eso es como Está el cable aquí Conectado Igual no ha No ha habido señal Y se ha ido En un momentito ¡Qué asco, tío! Pero bueno Suele pasar también Joder Ahora me la quita ¡Qué jopu! ¡Pero coño! Ahora tocan ellos Y no me dejan de hacer nada Tío Joder A Jack Golpe de vacío Ya ¡Bien! Se nota la mejoría ¿Eh? Del equipo Pero bueno Seguramente Voy a intentar editar Esa parte Que se me ha ido Y ya está No Tampoco pasa nada Ahora sí que voy a fulminar Ya verás Este es el tercero O eso espero Tormenta de fuego Porque la otra Ya está Al máximo Quiero subirla Y a ver si marco Tormenta de fuego Grado 2 Intenta pararla Va Valiente Que eres un valiente Espada defensora ¡Ya! Gol 3 a 0 Y voy a usar La barrita que me queda Voy a intentar marcar Por lo menos El 4 a 0 Que esto no va a ser Un 5 o 6 Pero bueno Un 4 a 0 Igual es posible Así que vamos al menú Y vamos a barrita Y vamos a Axel Vale Perfecto He cambiado la formación Hace una muerta Que creo que viene mejor Coño, coño Cuidado, ¿eh? Vamos a intentar subirlo ahí Por favor Amigo Sí, claro Todos tienen ultralunar Claro que sí ¿Cómo no? La chetada de ultralunar Baja, baja, baja Bien Has llegado a tiempo Qué grande, tío ¡Ah! Qué asco Está cheto Qué asco De verdad Está muy cheto En serio Bueno Fin de la fase de furor ¿Qué le vamos a hacer? Pero qué hijo de puta Qué hijo de una gran O va a ser que no, ¿sabes? Excalibur Plus Hoy no Mano Ultradimensional Toma el porco Excelente Hay que subir esa técnica, ¿eh? Vamos Joder Ya me la ha quitado El hijo de su madre Vamos con el barrio defensivo Ya terminamos el partido Dejamos el episodio Y ya está ¡Ah, tío! Qué hijos de puta Siempre me pitan falta, tío Siempre Hombre, hay veces que no Pero Joder Es que están súper chetos, tío ¡No! Es que míralo, tío Es que son A mí me parece Que eso no es normal Quitasela Por lo menos un 4 Vamos a intentar ahí Marcar de lejos ¡Joder, árbitro! Pero Es que Es que me cago en su madre, tío Es que me cago en su madre Eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser A ver Campo de Orbellino Sí, señor Se va a acabar Adiós al 4-0 A ver, a ver A ver Quedan 5 Le va a llegar No lo sé Vamos Vamos Última esperanza del 4-0 Círculo de espadas Por favor Por favor Dime que no bloquea a nadie No No lo bloquea a nadie ¿No utilices nada? ¡Oh, tío! Espada defensora ¡Oh, gol! Gol Bien Bien, bien, bien Bien Goleada Goleada Bien Bien Justito En el timbre El gol Goleada a los Knights of Queen Bien, señores Bien, señores Bien, bien, bien Seguimos la racha Seguimos la racha Bien A ver cuánto subimos Equipo Knights of Queen Botas Y Pachana total Tampoco subimos mucho Sube Nazan al 42 Axel al 42 Sanford al 31 Y Toro al 42 No subimos mucho Vaya asco Pero bueno Hemos ganado el partido Ya está Gran partido en la acción de Japón Habéis dejado claro Que veréis a por el título Pero esta derrota No es más que un obstáculo En el camino Aún queda mucho mundial Conseguiremos ser los primeros De nuestro grupo Y demostraremos nuestra supremacía En la fase eliminatoria Inglaterra conseguirá la copa Y los Knights of Queen Saborearán al fin la gloria No sé si nosotros Podemos impedirlo, Edgar Espero que volvamos A enfrentarnos Hasta entonces Os deseo suerte, Mark Que vuestros enemigos Se arrodillen ante vosotros Qué grande Aunque algo prepotente Pero bueno Cómo no Lo habéis logrado, eh Cómo no Héctor Helio, tío Me da un huevo de miedo Entre este y el ogro Que por cierto No Eso iba a decir yo El ogro Tío, ya hace nada Que no sabemos Hace ya tipo Que no sabemos nada Del equipo ogro Pero bueno La victoria del equipo Era motivo de júbilo Entre los jugadores Que se habían quedado en casa Bueno Jordan Greenway Felicidades chicos Habéis superado El primer obstáculo Y vuestro triunfo Me da más ánimos Para seguir esforzándome Al máximo Cada vez estoy Estáis más cerca De la gloria Y yo os ayudaré A alcanzarla Conseguiré superarme Ya lo veréis Ahora Hostia, no me jodas Ocuparemos vuestro lugar En la selección nacional Os lo juro Lol Tiene cojones Tiene cojones Y bueno Termina el episodio Bien, bien Oh, Argentina Oh, Ray Dark Ray Dark Ray Dark Tío Hostia Madre mía Bueno chicos Hasta aquí ha llegado El episodio de hoy Espero que os haya gustado Este gran partidazo Con Inglaterra Los Knights of Queen Y nada chicos Un fuerte abrazo Un besazo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós